Yo, la naca, hey, hey, naca vuelve, ya se ve, ya se ve, hey, hey, naca vuelve, yo, 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 yo Eso va así, la gente está todo crazy, crazy, y yo mientras flotando libre como un yamakasi No preguntes cómo sale, vale, porque sale fácil Los pongo en línea, y los reviento con mis cus, y los despacho como chuta, tío, me ven y se asustan Yo soy de los naca, puta, no existen exclusas, y dale, dale, que esta mierda se sale Electrolatino, puta, pa' nada normales Oye, tío, estoy oyendo voces raras, que se vayan y se callen, y el resto aplaudan Peleando en este ring, arriesgándome en la cancha, tú no eres tan rap, voy a llevar la ropa ancha Y no manchan, interfieren cuando hablan, sí, hijo de puta, yo ya rompo cada una de tus tablas Van retrocediendo y se creen que escalan, hablan de daras, a todos esos les partía la cara Llevo con el micro ya en una cabuela, cojo el veterano y lo pongo en cuarentena Yo soy el novato y saco lo que a ti te quema, me odias, no, luego me llamas pa' otro tema Y zumba, estoy cavando ya su tumba, en cada sílaba mando un éter que se funda Y tío, tío, qué, qué, esto ya es la bomba, lanzo ráfaga de mierda, pero que se explonda Me repara cada singularidad que suelta, está tan alertaré que esas putas se diviertan Manos arriba si tu culo no está en venta, falló en la imprenta y me jode que nos venda Nos presentan un banquete que se va por el retrete que les peten Se corran dentro y luego les ve que en esa fe la perdí Y fue por el país, por la aprobación de leyes que habrá que destruir Esos cabrones me miran buscando el fallo, pueden chuparme mi rima, yo les parto el cuello Y novato sí, en esto del rap soy su papi, llegar al frenesí, eso fácil pa' mí, sonando clásis Me dicen, vas como una bala, esta noche pido manos arriba para la sala Aquí nadie me para, sí, ya no se comparan a Naka con otro grupo, qué coño esperaba Tiro los dados, lo haré por esta jugada, está marcada, cada estrategia delicada Abrimos las alas y eso no es un cuento de hadas, algunos tiran plátano desde la grada Tocina el tímpano, que esta mierda se te clava, cambian de cánones, papel a la pava Les doy el micrófone y se traban, se traban, joder, no tienen ni idea y así acaban Esto va así, la gente está todo crazy, crazy, y yo mientras flotando libre como un Yamakashi No preguntes cómo sale, vale, porque sale fácil Lo pongo en línea y lo reviento con mi luz y lo despacho como chuta, tío Me ven y se asutan, yo soy de los Naka, puta, no existen excusas Y dale, dale, que esta mierda se sale, el hecho latino, puta banda tan normales Y dale, dale, que esta mierda se sale, el hecho latino, yo soy de los Naka, puta, no existen excusas Y dale, que esta mierda se sale, el hecho latino, y lo despacho como chuta, tío